¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Muchos me habéis pedido este vídeo. Black, por favor, enséñanos lo que te has comprado en el Major. He comprado muchísimas cosas, me he gastado bastante dinero, pero ha merecido la pena. Además hay un montón de cosas que os daré a vosotros en eventos, así que como digo, seguramente vais a disfrutar un montón este vídeo. Así que vamos a ello chicos y chicas, vamos a hacer el unboxing de todo lo que he comprado. ¡Let's go! Bueno chicos, como os digo, he comprado muchas cosas que os voy a dar yo en eventos cuando juguemos uno contra uno, cuando os vea, porque hay cosas que molan un montón. Voy a empezar con lo más simple, voy a ir de menos a más evidentemente. He comprado un montón de pulseras de CSGO, a ver si se enfoca esto. Aquí la tenéis enfocada, esta es de la M4, pero vamos a ver si sigue enfocándose. Esto va a ser un lío de la hostia, pero bueno. Esta, cuando vaya a Río de Janeiro, chavales, se la tengo que dar a todos los que vayan por ahí. Ahí tenemos la P90. Luego le sigue las granadas. Bueno, la tengo al revés, disculpad. Aquí hay un montonazo de granadas. Y por último, pero no menos importante, la del AK. La verdad que están guapísimas y fijaros cuántas he comprado. No sé si se ve, pero son una auténtica burrada. Nunca había visto pulseras de CSGO, evidentemente que sean originales, así que aquí las tenéis chicos y chicas. Os las daré, como digo, cuando os vean eventos. Siempre me gusta llevaros sorpresas. Otra cosa que he comprado, que también me ha llamado mucho la atención, es una especie de medalla de la Katobis. Se la estoy abriendo, como veis, ahora mismo. Y aquí la tenéis. Esta es la plateada. Por cierto, si me preguntáis el precio de las cosas, más o menos os lo podéis ir diciéndome. Me parece que la pulsera era 1 euro, 50 céntimos cada una. Y aquí tenéis esta medalla de la I en Katobis, eh, que a ver si se enfoca. Ahora mismo la estáis viendo. Yo creo que está bastante guapa. Y no sé, es un recuerdo de un Major, que este es lo más importante del mundo de CSGO, es la Mecha del Conte. Y aquí exactamente la misma, pero dorada. Aquí estáis viendo la doradita, que esta valía, simplemente por ser dorada, valía el triple. Me parece que estaba en torno a 2 euros y esta era como 6, 7 euros. Es una auténtica burrada, pero bueno, he comprado una dorada. He comprado 5 de plata, que os daré, como digo, también cuando os vea. Esto se lo he comprado también a GOT, el, bueno, como sabéis, el caster, llamémosle especialista de CSGO. Que está, eh, todas las veces ayudándolos con el pique. Me hemos conseguido el diamante gracias a él. Y he comprado la camiseta de G2, era la que más le gustaba. Desde luego, sin duda alguna, me parece que este es la mejor que hay en todos los equipos. Así que ese detallito hemos tenido con GOT. Creo que esto es lo que más os va a gustar a todos. Para el final he dejado los pines, pero os tengo que enseñar, chicos y chicas. Lo vais a ver ahora mismo en pantalla. ¿Figuras de Counter-Strike? ¿De qué estás hablando, Black? Vale, hay cuatro tipos de figuras. Fijaros en la primera. Aquí tenéis la primera, que es la del campero. Como veis, aquí arriba pone los estereotipos del matchmaking, ¿no? El tipo de personas que nos encontramos. Y este es el campero, que tiene, como veis, la cabeza bailando. Y cada uno de ellos tiene frases, ¿vale? El problema es que este no tiene, así que no os la voy a poner porque me lo vendieron. O sea, me han vendido dos figuras con errores. Esta es la primera, que no tiene pila. Pero atención, que esta es la segunda, que yo creo que es de las que más os va a gustar. Que es Matt, el típico ruso que te encuentras en las partidas CSGO. Como veis, el AK, ¿qué es esta mierda? O sea, se me rompió a la hora de transportarlo. Pero es que faltaba una parte del AK. Eso sí, aquí tiene, como veis, también lo del vodka. Y fijaros lo que dice. Básicamente dice que mi equipo es unos idiotas, que son unos retrasados, etcétera, etcétera. Esa era la segunda figura. Esta es la tercera, que se llama Smurf. Como sabéis, la gente que se dedica a jugar con cuentas de nivel bajo para reventar. Y, bueno, el detalle este de la cabeza está bastante guapo. Aquí tiene la M41S y la bandana, como veis, de Suecia. También tiene, esto no sé si es un Red Bull y esto sería la de Seligel, no sé. A mí me mola bastante. Vamos a ver lo que dice el compañero Smurf. Y bueno, básicamente dice eso, que es muy fácil todo y que los he reventado. Vamos por la última, que vais a flipar con la frase que dice la figurita. Y aquí tenemos al tóxico. Detalles que comentar, como veis aquí, el barril, evidentemente, porque es una persona tóxica, el típico que rajea. Tiene la P90 y, por último, nos saca la peineta. Pero, por favor. ¿Quién ha hecho estas figuras? Vamos a ver lo que dice nuestro compañero. A ver si se porta mejor. Al final dice que es el peor equipo del mundo, que está acabado. Pero, y que sonamos como weirdos, en plan como, ¿cómo decirlo? Tío, a ver si me sale la palabra. Que sonamos como, pues eso, nerds y del tema ese. Bueno, en definitiva, chicos, estas son las cuatro figuras que había, son las que me he comprado, las pondré y las veréis siempre ahí con la Dragon Lore. Por cierto, que se me olvidaba, tenéis, chicos y chicas, en la descripción el sorteo de la Dragon Lore que estoy haciendo justo con Existen aquí. Ahora mismo, en pantalla, tenéis la Dragon Lore, cuatro VPS y MOV y cinco camisetas con vuestro nick. Así que va a haber diez ganadores. Así que tenéis que participar en este sorteazo, os dejo el enlace en la descripción. Ahora vamos con el tema pins. Como sabéis, me encantan comprar los pins. Quiero la colección de la serie 3, que es la que normalmente compro, me faltan tres pines, ¿vale? Pero esta vez he comprado diez de la serie 2. También me faltan tres pines por conseguir. Y vamos a ver si salen. Sería la idea para tener una serie completa. Nos falta, chicos y chicas, el pin de Cobblestone, el pin de Overpass y, por último, el pin de Chroma. Son dos morados y uno rojo. La cosa va a estar complicada, pero vamos a ver si lo conseguimos. Vale, lo que he hecho es abrir cada uno solo la parte de arriba y vamos a ver lo que nos toca, chicos y chicas. A ver si tenemos suerte. El primero es, por favor, Baggage. Este ya le tenemos. Esta vez no voy a dar los códigos de los pins, ¿vale? Porque muchísimos de vosotros me decís, pero Black, cuando me ganáis en uno para uno, siempre lo suelo dar. Me decís, Black, me encantaría tener también el código del pin. Pues os lo voy a dar cuando os vea. Como digo, este año planeo ir a muchísimos países y la idea es tener detallitos con vosotros, ¿no? Que a mí me cuidáis muy bien. Vamos a ver el segundo, que es Caché. Bueno, no lo veis ahí. Aquí lo pone, es Caché, chicos. Aquí lo tenemos. Se decide enfocar la medalla de Caché. Yo pienso que, sin duda, de la colección de la serie 2, de los más guapos junto al Guardian. Bueno, no sé, nosotros buscamos el Chroma, pero nos vuelve a tocar. Otra vez el de Caché. Bueno, no se enfoca, creedme. En definitiva, joder, tío, que de tres pines ya me toquen dos repetidos. La suerte no nos acompaña. Vamos a por el cuarto. Venga, uno que no tenemos es Bloodhunt. Este le tengo repetido, pero no había salido aún en este vídeo. Aquí lo tenéis. Bloodhunt es este pin. Bueno, pues de cuatro de momento vamos un poquito como el culo, ¿eh? Esto es peor que las cajas, me cago en la puta. Vamos por el quinto. Venga, chicos, va. De hecho, lo voy a abrir con vosotros este, ¿vale? A ver si hay sorpresa. Tres, dos, uno. Va, gacho, otra vez. Va, gacho, otra vez. Pero dame pines que necesito, hombre, que estos ya los tengo. Mejor para vosotros porque os lo voy a dar en los eventos. Por cierto, al final del vídeo tengo una sorpresa. Venga, vamos a hacerlo en plan de nuevo como lo acabamos de hacer. A ver, ya lo acabo de abrir y es... Fenis. También le teníamos, pero no lo habíais visto en este vídeo. También me mola, me mola. Venga, bla. Vamos, vamos, vamos. Otra vez el de baggage. ¡Otra vez el de baggage! Este ni le abro. Que te den por culo. No quiero baggage. Quiero los que me faltan. Overpass, cobres, don Croma. Alguno de estos va, chicos. Este tampoco lo he visto. Tres, dos, uno. Fenis. No estamos teniendo la mayoría de las suertes. No os voy a engañar. Vamos, vamos, vamos. Baggage, otra vez. Pero me está vacilando, tío. Solo nos queda uno y la mitad son baggage. ¿Pero esto qué es? Si me toca el Croma, que es el complicado, que es la categoría roja. Porque los pines van, son cuatro azules, tres morados, dos rosas y dos rojos. Mira, mientras me toque el rojo, me apaño. Porque es el más caro con diferencia. Tres, dos, uno. Vete a tomar por culo. Me ha tocado todo baggage. No he tenido suerte en los pines. Es lo que hay, supongo. O vais a recibir muchos baggage en los eventos. Esto es lo que he comprado, pero tengo una sorpresa para vosotros, chicos. Atención. Si este vídeo llega a 5.000 likes, prometo encuadrar todas las colecciones de pines y tenerosla y presentárosla en el canal. Final, quiero tener la colección de pines, pero es algo que cuesta muchísimo dinero. No sé si os hace ilusión, la verdad. Si veo que os hace ilusión, sí me gustaría conseguirlos. Y contar el proceso, ¿no? De cómo los he ido consiguiendo. Pero, como digo, depende de vosotros. Porque la Serie 1 no se comercializa. Solo la 2 y la 3. Y en cada serie nos quedan tres pines. Atención de la 1, que como digo, son todos. Así que sería un trabajo de la hostia. Pero creo que puede merecer la pena porque es lo más exclusivo que ha sacado CSGO hasta el momento. Estos pines solo se pueden conseguir en la Major, ya que online juraría que están agotados. ¡Poco más, chicos! Espero de corazón que os haya gustado este vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, reventad el botón de like y decirme qué es lo que más os ha gustado. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!